Bueno, estamos ingresando a las esclusas de Miraflores, que es el lugar por excelencia para ver el canal de Panamá. Adentro tiene un museo, ya vimos unos barquitos entrando, y bueno, vamos a verlo desde una parte que está preparada. Ahí están las esclusas. Esta es la parte más visitada, en donde se pueden ver los barcos ingresando para salir al otro lado. Después vamos a contar un poquito qué son y cómo funciona este tan famoso canal de Panamá.